¡Suscríbete! Hoy hago otro vídeo y lo subo, la segunda parte del vlog Os voy contando ya, os voy a hacer un pre-resumen Ya que van a ir todos los planos consecutivos Y no va a haber parón En primer lugar vamos a visitar a Numbers Allí flipé, flipé la verdad Porque tenían las Jordan Retro Tanto las Royal como las Chicago Increíbles, o sea, no me lo pude creer Cuando llegué allí Que tendréis que haber estado allí chicos O sea, me puse eufórico Pensé que era un par que no iba a haber en mi vida Y agradezco mucho, mucho, mucho Yo creo que para mí ya mereció la pena ir a Madrid Solo por ver ese par Eran las Chicago de 1985 Y la Royal de 1985 también Tenían las White Zemen de 2001 Y creo que las Fire Red de 2001 también Los cuatro modelos OG Por eso sostieneis la miniatura Muy muy amable el dependiente La verdad, fue súper súper majo conmigo Me estuvo hablando conmigo Le pregunté si podía pillar Si tenía tallas que salen en el muro De las Jordan 4 Y resulta que no, solo tenía 42 Fue bastante putada la verdad Pero bueno, no se puede conseguir todo siempre Y nada Las tenía a la venta creo Las tenía sobre 600 o algo así Las OG Y nada, muy amable la verdad Luego fuimos a la tienda de las gorras Que ya os dejo el clip aquí No os voy a hacer spoiler Nuestro compi de zapadictos Intenta darle a la máquina Y veremos a ver qué consigue Si lo consigue o no lo consigue Una gorra Por último, fuimos a Food District Impresionante Food District La verdad sería Si yo tuviera pasta para montar una tienda Yo creo que mi tienda perfecta sería como esa Súper minimalista Todo, todos los zapatillos están a la vista Se ve todo súper bien Para marear con la cámara Porque es una rayada Estoy sacando un brazo Peña, madre mía Y nada, eso Food District está genial la verdad Muy recomendable La gente muy amable Uno de los dependientes Me dejó sacarlo en plano Que es colega de ellos Y lo tendréis que hacer al final Es brutal O sea, es el claro ejemplo De como un outfit Sin ser hype O sea, sin ser hypist Es brutal O sea, es un outfit all school Con unas Air Force Que poca gente conoce Y os lo recomiendo La verdad Espero que os guste Y eso fue todo chicos Os dejo con el blog entero Con los planos Va a ir todo con música Espero que os guste Recordad suscribiros Darle a like Recordaros también Ahora Insta tiene una función Que se llama InstaTV Seguiros en mi Insta Voy a intentar subir contenido ahí A esa plataforma Aparte de los juegos Que subimos siempre vídeo aquí Yo por mi parte Voy a intentar subir cosillas ahí Como reacciones Avisar de unos lanzamientos Es mucho más cómodo Y en Insta Le seguís más gente Y eso chicos No olvidéis suscribiros Para seguir apoyando el canal Darle a like Comentar Lo que os ha parecido Queda una parte Que Tiene menos Quizás menos contenido Pero es brutal O sea Me lo pasé genial En la última parte también Agradecer a Zapadictos Por guías Por presentarnos En todas las tiendas La verdad que parecía Que era alguien Me presentaban como un youtuber así conocido De Vigo Y lo agradezco mucho Me trataron muy muy bien En todas las tiendas Y sobre todo ellos A Noha y que se vino con nosotros Lo tendréis en algún plano Estaros atentos Y disfrutad Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!